buenas chicos de youtube aquí family comentando un gameplay en este caso que es una kem pero en este caso es la 38 aba que saco yo la otra no la he podido subir por excusa de mas que nada de tiempo porque he hecho otras cosas y no me he preocupado mucho de subirla pero bueno acá va la 38 aba kem que he sacado y va junto a la gente de mi clan o unos amigos de 7up había sacado kem con escudo y honey badger había sacado con escopeta había sacado ya kem distinta pero nunca había sacado una pero así como poder como campear porque bueno hay que campear en cuanto a spawn si uno quiere controlarlo en la mitad del mapa como ustedes ven estoy donde mirando ya sea el spawn de aquí es por la parte de restaurant y por la también atento a la parte del sector izquierdo donde bueno aparte de jugar con los part igual de unos cuatro habían dos que están solamente matando también creo que quedan por kem pero sacaron racha como piloto así que igual está un poco complicado con eso porque te cambia mucho el spawn entonces te deja un spawn como random pero bueno en este caso esta kem es bastante bueno a mí me gustó bastante porque como es la primera que saca con solamente un iceberg aparte de que hay unas dos kills creo que me confundo porque pesco un arma que había pescado que era una cds 2010 si dura nada porque está recargando más que nada cambiando de arma estoy esperando un spawn que el de a atacando solamente dos sectores y un modo super poco en ese sentido pero bueno es una esquema de sniper que iría a subir así que eso chicos espero que les guste les dejo un tema y para que se han mido el vídeo en este caso porque bueno aumentar seis minutos de partida porque ahí fue cuando prendí la cámara como la mitad de la capturador la mitad de la partida así que eso chicos espero que les guste y vamos a estar subiendo un vídeo de una esquema más movida como le he sacado algunas como en team dead manches es una más rabia ¡Suscríbete! 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 Leave a banana stuck in your pipe Cause I'm a real block winner Without inner Bitch, one of my balls bigger than the Epcot sinner I, I get so hot Smoke, cheeper, cheeper, smoke, cheeper, cheeper I, I get so hot You're so hot that I can kiss the sky, sky I, I get so hot Break city, hit the crook and let it rot Let's get, let's get, let's get Let's get I, I get so hot Smoke, cheeper, cheeper, smoke, cheeper, cheeper I, I get so hot You're so hot that I can kiss the sky, sky I, I get so hot Break city, hit the crook and let it rot Let's get, let's get, let's get Let's get I, I get so hot 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 I, I get so hot